Siempre en Venezuela, aquí en un día, con su corazón, con toda la vida. Que todos los días, que todos los días, que todos los días, que todos los días. Saludos y muchas gracias a todos. Gracias a todos sus primeros trabajos que nos vemos. Muchísimas gracias. Que todos los días, que todos los días, que todos los días, que todos los días. Gracias.